...de ocasión por la explosión de un chimbo de gas y han ingresado al hospital Escuela Nirvana Velázquez, usted en el lugar, adelante. Así es, buenos días compañeros, así es, en efecto, hace unos minutos acaba de ingresar dos personas provenientes desde la residencial Andalucía de la Ceipa, en donde en una casa de habitación ha explotado un chimbo de gas resultando afectada la señora Gisela Melani Salgado Martínez, de 28 años, quien viene con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Por otro lado, el señor José Arana Meléndez, de 64 años, quien ha llegado con quemaduras en el 60% de su cuerpo, ambos con tercer grado en sus quemaduras. Esta persona, este señor, es el que ha ingresado a la casa de su vecina cuando ha explotado el chimbo de gas y ha salvado a la señora en conjunto con sus hijos, quienes han resultado ilesos, gracias a Dios. Adiós, es por eso que han llegado estas ambulancias provenientes desde el sector de la Ceiba. Hay que recordar también, o mencionar un dato muy importante, que este señor, lamentablemente, pues, es diabético, por lo que las quemaduras afectan aún más su salud. Esto es lo que podemos informar hasta esta hora desde la emergencia del hospital Escuela, compañeros.